Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Historia de México 2 correspondiente al 23 de abril de 2020. Esta es la última clase que vamos a tener del curso de Historia de México 2 para que puedan presentar sus exámenes ya la próxima semana. La próxima semana examen del tercer parcial y posteriormente la semana de exámenes finales en la primera semana de mayo. La clase anterior nos quedamos hablando de la década de 1990, de los años 90 en México, y cerrábamos ya con la elección de Fox como presidente en el año 2000. Pero el curso pretende que nosotros lleguemos lo más cerca posible, pretende que entendamos un poco al México contemporáneo, y por eso esta última sesión la voy a dedicar a la década del 2000 y a la del 2010 en México. Entonces, vamos a comenzar hablando, pues ya la clase pasada platicábamos de la elección de Vicente Fox como presidente de la República, el 2 de julio de 2000, y de esa manera cerrábamos un ciclo al que podemos considerar ahora como la dictadura priista, el periodo que va desde 1928, quizá desde el 24, hasta el fin del siglo, con los gobiernos priistas, con poco más de 70 años de gobiernos priistas, y cuando el 1 de diciembre del año 2000 asume por primera vez, pues en todo esos 70 años, asume por primera vez un candidato no priista, un presidente no emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional, que era Vicente Fox Quesada. La elección de Fox fue, pues digamos, la mayor parte de la gente estaba de acuerdo con la elección de Fox, aunque no obtuvo la mayoría absoluta de los votos. Él apenas se quedó, si no me equivoco, en el 42, 43% de los votos, y por poco, pues no fue el presidente más votado en su momento. Ese título que podríamos llamar del presidente más votado, que sería, vamos, por aquel por el que el mayor número de mexicanos han emitido su voto, pues en ese momento lo ostentaba el saliente Ernesto Zedillo, y antes de eso había sido Miguel de la Madrid. Y antes de Miguel de la Madrid, todos los presidentes anteriores habían logrado ser el presidente más votado en su momento. Es decir, solamente Carlos Salinas de Gortari en el 88 y Fox en el 2000 van a tener esa característica. Ya platicaremos en un momento más sobre Felipe Calderón y Peña Nieto, pero no nos adelantemos. Recordar que el año 2000 traía aparejado el inicio del nuevo milenio y que a 31 días del gobierno de Fox iniciaría el siglo XXI. Él sería presidente, el primer presidente del siglo XXI. Y sin embargo, a pesar de esas perspectivas tan interesantes que se tenían al final del sexenio de Zedillo y al inicio del sexenio de Fox, pues pareciera más bien ahora que fue un momento perdido para la democracia en México porque aunque la mayoría de los mexicanos estábamos de acuerdo, pues sí estábamos de acuerdo en que Vicente Fox representaba el cambio, pues también este cambio no se vio materializado, lamentablemente. Vicente Fox era en principio un empresario, un empresario de origen de Guanajuato y había ganado la presidencia por una campaña constante contra el periguismo. Acá voy a tratar de dejarles acá el video en el cual él está en un debate frente a Francisco Labastida y mientras el candidato del PRI en ese momento, Francisco Labastida, pues quizá tenía algún tipo de propuesta, Fox apantallaba porque les decía a los PRIistas en su cara son ustedes unos corruptos. Incluso le dice, es una frase muy de Fox, cuando le dice a Labastida a mí se me puede quitar lo majadero, pero a ustedes lo corruptos y lo mañosos para gobernar no se les va a quitar nunca. Vamos, Fox tenía una retórica que jalaba al ciudadano de a pie y que lo invitó finalmente a votar por, en ese momento, la alianza por el cambio que, les reitero, estaba conformada por el Partido Verde Ecologista de México y por el Partido Acción Nacional. En ese tiempo, PAN y Verde Ecologista eran aliados. Y entonces el PAN se convierte en gobierno. Bueno, empezará a los 12 años de PANismo y empezará un periodo en el que México está pensando en un cambio después de esos 70 años, después de una década de transición que fue los 90, pasar finalmente y pensar que ahora estamos en la posibilidad de cambiar. Pues, por supuesto que a nivel social tenía un gran significado. La década del 2000 va a tener algunas características en México. Principalmente podemos empezar a entender a la sociedad del 2000 por fenómenos sociales. Me voy a referir ahorita a algunos fenómenos sociales interesantes porque quizá hay que empezar a entender al México del 2000 y a todas esas circunstancias gracias a las condiciones sociopolíticas que había, aunque ahorita vamos a dejar un poco de lado la política. En el año 2002 inicia en México lo que algunos historiadores llamamos el fenómeno Big Brother. Para quienes recordamos esos años, surge por primera vez la idea de un reality show en la televisión mexicana llamado Big Brother. Ojo, el término Big Brother no es nuevo. De hecho, ese proviene de una novela escrita por George Orwell en los años 40 que se llama 1984 y que habla del gran hermano. Big Brother significa gran hermano en inglés. Y el fenómeno Big Brother se basaba en un reality show, un evento que no había sucedido jamás en México. Apenas tenía sus inicios en algunos otros países. Se importa esta idea del Big Brother. Y para lo que nos interesa, para la materia, hemos platicado un poco de la idiosincrasia mexicana y a veces decir, no está de más decir, que el mexicano es casi casi chismoso por naturaleza. Vamos a decirlo con todas sus letras. Entonces, este fenómeno Big Brother va a acentuar ese afán chismoso que tiene el mexicano de saber y meterse en la vida ajena. Y entonces, si ya en los 90 había algunos shows de televisión que se metían en la vida privada de las personas, pues el fenómeno Big Brother nos va a venir a querer decir, no hay reglas, no hay fronteras. Prácticamente te puedes meter en la vida privada de ciertas personas. Y esto se puede analizar también desde una perspectiva social. Cómo el mexicano empieza a perderle el miedo a las irreverencias que hasta aquellos años parecían no ser tan, pues tan relevantes. Ahora, sí estábamos ante un proceso de irreverencia total y absoluta. La irreverencia es una característica de la década del 2000 y eso a nivel mundial, pero en México también estará muy acentuado este fenómeno de las irreverencias en televisión, en la radio, en todos los aspectos sociales. ¿A qué vamos con todo esto? Parte de las irreverencias implicó a partir del año 2000, cuando el gobierno ya no es de corte priista, autoritario, aunque quizá el sexenio de Cedillo no lo podemos calificar de autoritario, pero ya no tenía ese yugo encima, pues empieza a haber una serie de figuras satíricas hacia el gobierno. Ya existía la sátira al gobierno, pero ahora se va a hacer cada vez más acentuada y encontraremos, por ejemplo, las sátiras a la figura presidencial. Aunque había, antes sí se daba a veces uno que otro dibujante que se le ocurría dibujar al presidente con algún signo peyorativo, pero ahora en televisión, en radio, se hace escarnio de la figura presidencial en ese momento de Vicente Fox, del gobierno de Vicente Fox. Y también comenzará a nivel político a tener relevancia un nombre que hoy en día tiene toda la relevancia del mundo, pero ya desde el principio de la década del 2000 comenzará a sonar el nombre del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador era en ese momento jefe de gobierno de la Ciudad de México y aunque en su momento lo negó, pues claro que tenía intenciones muy claras a la presidencia de la república para el año 2006. De hecho, el gobierno de la Ciudad de México en el año 2000 pues es ganado por el Partido de la Revolución Democrática que desde que se creó el sistema electoral en la Ciudad de México el Distrito Federal tenía gobiernos perredistas. El primer jefe de gobierno electo de la Ciudad de México fue Cuauhtémoc Cárdenas a la renuncia de Cárdenas para ir buscar la presidencia de la república quedó esta... Rosario Robles que ahora, pues ahora está presa pero en su momento quedó Rosario Robles que fue la que finalmente le entregó a Andrés Manuel López Obrador en diciembre del año 2000 la jefatura de gobierno y finalmente el gobierno de la Ciudad de México no dejaba de estar en manos de la izquierda a pesar de que el gobierno federal estaba encabezado por un partido de derecha. Ese fue uno de los primeros quiebres aunque será hasta el año 2005 cuando comiencen las grandes rispideces entre el gobierno federal de Vicente Fox y el de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México cuando pues sucede algo bastante pues bastante curioso y que es necesario que lo conozcamos también para conocer la talla del sujeto que hoy tenemos en la presidencia en su momento Andrés Manuel López Obrador decide construir una serie de de vías elevadas el llamado segundo piso del anillo periférico en la Ciudad de México es importante que comprendamos que el anillo periférico es una de las vías más importantes de la ciudad y ya estaba colapsado en ese momento entonces se decide construir el segundo piso del anillo periférico y en una de las tantas obras que se tienen que hacer una de ellas implicaba darle acceso a un hospital pues a a López Obrador se le ocurre expropiar un terreno es la expropiación es una figura legal que le permite al Estado hacerse con el control de algo pagando la indemnización pero ojo la constitución señala que una una expropiación debe ser con causa de utilidad pública es decir que exista una causa real que le sirva de utilidad a la sociedad entonces como quiera que sea independientemente de si había o no causa de utilidad pública el problema es que el dueño de esa de ese predio promueve un juicio de amparo en contra de la expropiación es importante entender que cuando se promueve un juicio de amparo y se obtiene la suspensión del acto reclamado pues como su nombre lo dice queda suspendido hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo entonces este dueño promueve un juicio de amparo obtiene la suspensión que le ordena al gobierno de la ciudad de méxico detener las obras hasta en tanto se resuelva ese juicio de amparo y pues lo que sucedió fue que el gobierno de la ciudad de méxico encabezado por andrés manuel lópez obrador pues decide no hacerle caso a la orden de un juez federal de suspender esa obra entonces debido a eso a ese a esa cuestión meramente legal pero que escala a la ya ríspida relación entre el gobierno federal y el gobierno de la ciudad de méxico pues se inicia un proceso de desafuero en contra del entonces jefe de gobierno de la ciudad de méxico ahora presidente de la república lópez obrador es decir un conflicto legal que si efectivamente constituía un delito en ese momento pues escala a lo político y es lo que vamos a conocer en la década del 2000 como el llamado desafuero es uno de los aspectos políticos en el año 2005 el llamado desafuero porque comienza una polarización de la sociedad de cara al año electoral al 2006 porque el gobierno de sedillo perdón de fox sería del 2000 al 2006 entonces precisamente el 2 de julio de 2006 tendría lugar la elección del sucesor de vicente fox y el nombre que ya estaba sonando con con total claridad era el de andrés manuel lópez obrador por el partido de la revolución democrática el prd en ese tiempo no existía morena no existían muchos de los partidos que hoy conocemos o no existían o existían con otro nombre y los tres partidos vamos los tres partidos fuertes eran el pri el pan y el prd y después estaban una serie de partidos medianamente pequeños quizá el más grande de los de los pequeños era el verde ecologista pero era una lista enorme de hecho en las elecciones del 2003 llegamos a tener 11 partidos en la boleta 11 partidos en la boleta electoral en el año 2003 y para el 2006 pues la cosa no estaba tan tan distinta había una efervescencia política porque el nombre que estaba sonando efectivamente era el de Andrés Manuel López Obrador para presidente de la república en 2006 existían ya dentro del del gobierno de Fox pues ya había un gran descontento ya hacia el 2005 la figura de Fox estaba muy desgastada porque todo esto del cambio y toda esa campaña que nos hizo en su momento en el 99 y en el 2000 pues ya en el 2005 se nos hacía muy lejana y nos parecía así como que ajá pero en dónde están los resultados dónde está el cambio dónde está que se acabara que se acabara la corrupción esto de la promesa de acabar con la corrupción no es nuevo ya en el 2000 se hablaba de acabar con la corrupción y no se acabó todas estas prácticas gubernamentales paternalistas pues no se acaban porque sigue habiendo en México una terrible desigualdad y si a esto le sumamos que gracias al fenómeno Big Brother el mexicano se volvió bastante irreverente con la figura presidencial y si a esto le agregamos un desgaste de eventos como el Pemexgate el llamado Pemexgate donde se decía que y se tenían pruebas de que el de parte de la empresa Pemex se habían desviado recursos hacia la campaña de la bastida en el año 2000 y también que se habían desviado recursos de otras instancias de gobierno hacia una asociación conocida como los amigos de Fox en el año 2000 también es decir ya había un gran desgaste en la figura de Fox en el año 2005 de hecho será por esos años 2003-2004 cuando el entonces secretario de energía Felipe Calderón levanta la mano también en el pan para buscar la presidencia de la república en el 2006 ojo con algo muy importante el que tenía como que la intención más grande por parte del foxismo de ser el candidato a la presidencia no era Felipe Calderón de hecho era Santiago Krill que era entonces el secretario de gobernación del gobierno foxista así realmente cuando Felipe Calderón que era secretario de energía levanta la mano en el partido para decir yo quiero buscar la presidencia eso a Fox no le gusta y lo corre tiempo después pues bueno ahora ya que conocemos cómo concluyó todo esto pues el que resultó electo electo presidente ya platicaremos en un instante sobre el 2006 pues fue Felipe Calderón fue el que quedó como presidente después de Fox esto nos lleva precisamente a la elección del 2006 una efervescencia que no se sentía desde el 88 por aquel entonces si se hablaba mucho de la elección del 88 y había tres candidatos fuertes fueron seis candidatos a la presidencia de la república tres de ellos eran los más fuertes por el pan que fue solo iba Felipe Calderón Hinojosa por la coalición por el bien de todos que en aquel entonces estaba conformada por el PRD el PT y en ese tiempo se llamaba convergencia por la democracia hoy movimiento ciudadano postularon a Andrés Manuel López Obrador en la llamada alianza por México entre el PRI y el verde ecologista se postuló Roberto Madrazo y otros dos candidatos de partidos pequeños por alternativa socialdemócrata estaba Patricia Mercado ese partido que hoy es el PSD en algunos estados es este en ese tiempo era un partido nacional que se llamaba alternativa socialdemócrata y su candidata era Patricia Mercado que hoy es senadora de la república y Roberto Campas y Frián por el partido nueva alianza eran seis candidatos pero realmente la contienda estaba marcada entre los tres primeros y más que nada entre dos Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador que quede claro Andrés Manuel López Obrador había ganado realmente mucha popularidad en aquellos entonces tenía unos altos niveles de popularidad en la Ciudad de México pero comenzó una campaña en el año 2006 a saber si fue premonición o no ya lo estaremos viendo en este gobierno que decía López Obrador es un peligro para mí una campaña que fue pagada y financiada por entes privados y sobre todo que beneficiaba a Calderón al candidato digamos oficial que era Felipe Calderón que bueno no de muy buena gana pero Vicente Fox terminó por aceptar que pues el que quedó como candidato del PAN fue Felipe Calderón y entonces él se volcó su apoyo hacia Felipe Calderón y en el año 2006 sucede una efervescencia sin precedentes en la elección presidencial porque realmente tanto propios como extraños estábamos a la expectativa de que iba a pasar porque las encuestas estaban altamente cerradas cuando cuando se cerró el proceso de las encuestas una semana antes de la elección Felipe Calderón y López Obrador estaban en un empate técnico cada uno sobre el 38 y 40% de las preferencias pero pues claro como todos sabemos la encuesta que cuenta pues es la elección que es el 2 de julio de 2006 esa elección del 2 de julio fue la más controversial de lo que va del siglo 21 por una serie de problemas que a la larga podemos nosotros empezar a vislumbrar no podemos afirmar que hubo fraude o negarlo tampoco sin una prueba tan contundente pero si es importante entender que fue una elección regida por la falta de certeza no hubo certeza en los resultados electorales ¿por qué? porque a las 8 y media 9 de la noche que es cuando normalmente el día de la elección sale el presidente del instituto en ese momento Instituto Federal Electoral a decir cuáles son los resultados preliminares pero cuáles son pues el entonces presidente del IFE Luis Carlos Ugalde se abstiene de dar los resultados dice no es posible dar un resultado de la elección porque está muy cerrada no dio los resultados de la elección en la noche del 2 de junio el candidato Felipe Calderón sale en televisión y se da por ganador se autoproclama ganador de la elección y minutos después Andrés Manuel López Obrador hace lo propio los dos se proclaman ganadores los dos dicen conforme a mis actas yo gané la elección es importante entender esto en una elección actualmente cada partido tiene una copia de las actas de las casillas siempre y cuando tenga un representante en cada casilla y yo se los voy a decir por experiencia propia los únicos partidos que siempre tienen un representante en cada casilla así sea la más lejana son el PRI y el PAN normalmente el PRD no tiene tantos representantes y los partidos chiquitos ni se diga a veces ni se aparecen sus representantes de partido pero en su momento en en ambos casos los dos candidatos punteros se autoproclaman ganadores Madrazo acepta que no ganó pero tampoco dice qué es lo que tiene él en sus actas unos años después Roberto Madrazo dirá en una entrevista en mis actas iba ganando López Obrador es muy importante entender esto el PRI en las actas que tenía en el 2006 pues tenía los resultados de que iba ganando López Obrador así empiezan los cómputos de la elección el cómputo final de la elección del 2006 a los pocos días y cuando inicia ese cómputo final yo recuerdo que fue un titular en los periódicos en los periódicos inicia el cómputo y con el 20% de las actas va ganando López Obrador con el 30% va ganando López Obrador con el 40% con el 50% con el 60% con el 70% con el 80% con el 90% va ganando López Obrador y justamente al llegar al 98% de los votos las gráficas se cruzan se cruzan de esta forma y va ganando ahora Felipe Calderón es increíble casi casi fue final de película decíamos es que esto pareció final de película porque cuando apenas se llevaba el 10% el 20% iba ganando López Obrador llegar al 90% de actas computadas va ganando López Obrador la gran mayoría decíamos no ganó López Obrador ya nos tendremos que resignar ganó López Obrador digo inclusive los que estaban o habían votado a favor de Felipe Calderón pues lo decían si ganó ganó pero se cruzan los resultados en el 98% se cruzan los resultados de la gráfica voy a tratar de dejárselas aquí abajo como link la gráfica como tal para que vean ustedes cómo fue final de película prácticamente llegando al 98% de casillas computadas se cruza la gráfica es estadísticamente uno en un millón de casos ustedes hagan el ejercicio de poner ya no estoy diciendo que pongan 100 pongan 10 papelitos 6 a nombre de con una X y 6 con una Z y observarán como es muy difícil que en el último momento se defina a favor de uno es muy difícil normalmente uno va abriendo los papeles y ya desde el principio se van dando los resultados sobre todo conforme ya vas llegando al 70 75% a veces los resultados ya son esos ya no van a cambiar oficialmente para que se den una idea oficialmente Felipe Calderón obtiene 15 millones 284 votos Andrés Manuel López Obrador 14 millones 756 mil 350 votos una diferencia del .56% esto provoca un conflicto una crisis post electoral terrible porque hay acusaciones de fraude puedo decirles yo hubo fraude no y aquí apelo a su comprensión no puedo decirles que haya habido fraude tampoco lo puedo negar en primera porque cuando las elecciones del 2006 su servidor tenía 15 años de edad tenía su misma edad de ustedes y en segunda en segunda porque las actas y las boletas fueron incineradas tiempo después las boletas del 2006 fueron incineradas el IFE cuando se le exigió un recuento de votos muchas personas propios extraños decíamos no ya los votos ya se contaron pero al tiempo podemos decir que la única manera de que hubiera certeza en esa elección habría sido un recuento total de votos es decir abrir todos los paquetes electorales y verificar como lo decía en su momento voto por voto casilla por casilla como ustedes saben López Obrador nunca ha sido santo de mi devoción y nunca ha estado a favor de él pero tenemos que comprender que efectivamente la única manera de que el resultado hubiera sido certero era esa recontar todos los votos todas las casillas qué fue lo que pasó el tribunal electoral decide hacer una un recuento parcial de votos y con ese recuento parcial las cifras quedan como yo se las acabo de dar 15 millones cerrados prácticamente a favor de Felipe Calderón y 14 millones 750 mil a favor de López Obrador es decir una diferencia de 250 mil votos si tomamos en cuenta que en ese momento se instalaron 130 mil casillas pues por una diferencia de dos votos en cada casilla el resultado hubiera sido diferente es decir que si los ciudadanos se hubieran equivocado con dos votos en cada casilla lo cual es posible el resultado hubiera sido distinto eso suponiendo que no hubiera habido una maquinaria de fraude como algunos otros han sugerido había mucho descontento la verdad había mucho descontento social 2006 fue un año bien complicado a veces ahorita nosotros decimos no puedo salir a la calle por la pandemia en aquel entonces la gente salía a la calle pero había pancartas en las calles que decían no al pinche fraude así o que ponían la cara de Fox Fox traidor a la democracia y que al tiempo dejan pensando ¿será que así fue? lamentablemente cuando incluso un grupo independiente intentó pedir las boletas para realizar un conteo digamos extraoficial hacer un ejercicio nada más de a ver si si era cierto el IFE se negó a permitir un recuento externo y se incineraron las boletas y los paquetes electorales la toda evidencia de el fraude en su caso pues desapareció cuando quemaron las boletas el gobierno de Felipe Calderón entonces empieza el primero de diciembre del 2006 en una de las ceremonias de toma de posesión más cardíacas que hemos tenido yo diría que la más cardíaca de todas las tomas de posesión el presidente Calderón entró por atrás de la de la cámara de diputados en una ceremonia de cinco minutos entra él entra Fox la la tribuna estaba tomada completamente entra él entra Fox toma protesta Felipe Calderón le entregan la banda se escucha el himno nacional y sale corriendo vamos fue algo completamente rápido atropellada la toma de posesión y después de esa toma de posesión el nuevo gobierno de Felipe Calderón iniciará 15 días después la llamada guerra contra el narcotráfico y eso nos lleva a otro punto de nuestra clase la guerra contra el narcotráfico y la narcocultura en el sexenio de de Calderón de Calderón en el año 2006 2012 y que hasta nuestros días si nos damos cuenta todavía prevalece la narcocultura esto de los narcocorridos y todo eso empieza a surgir por aquel entonces de hecho el gobierno de Felipe Calderón va a ser un gobierno bastante extraño hasta antes de Calderón usualmente el secretario de gobernación permanecía en su cargo durante todo el sexenio hasta el año anterior a la elección donde podía buscar la presidencia de la república en este caso el 4 de noviembre de 2008 el mismo día que fue electo Barack Obama como presidente de Estados Unidos ese mismo día por la tarde en un a saber si fue un atentado o fue un accidente pero se muere en un accidente aéreo no sé si es accidente o no el secretario de gobernación Juan Camilo Mourinho y en 2011 otro de sus secretarios de gobernación que era Francisco Blake Mora también se muere en un accidente más o menos parecido vamos Felipe Calderón casi casi cambiaba de secretario de gobernación cada año cada dos años por este tipo de situaciones a dos se los mataron hay quien dice que es por un ajuste de cuentas con el narcotráfico eso no lo podemos confirmar pero la sospecha está y la sospecha de que el gobierno de Felipe Calderón había pactado con un grupo específico del narcotráfico y es el cártel de Sinaloa se decía que había pactado con el cártel de Sinaloa encabezado por Joaquín Guzmán Loera también conocido como Chapo Guzmán eso tampoco se puede constatar lo que sí se puede constatar en gran medida es que hay una fuerte guerra contra el narcotráfico que se va a recrudecer y que va a provocar una respuesta de los grupos del narcotráfico en México y en gran medida podemos darle una lectura política a eso el gobierno de Felipe Calderón sabía que no tenía mucha legitimidad después de una elección tan controversial como la de el 2006 y lo que estaba haciendo era tratar de afianzarse tratar de demostrar su poder al país surgiría más tarde el el rumor de que Felipe Calderón es es alcohólico no lo podemos tampoco constatar pero ese tipo de golpeteo político de que él era borracho y de que es parte de que él no tenía y sabía que no tenía esa legitimidad porque cuando él gana gana con una diferencia mínima de votos y eso en una elección altamente controvertida el mismo Felipe Calderón dice en una entrevista pues a mí no me importa haiga sido como haiga sido lo estoy diciendo literal él dice así tal cual haiga sido como haiga sido si gané gané voy a dejarles aquí arriba el vídeo de ser posible pero vamos todo esto provoca un clima de inseguridad en el país aunado a una crisis económica que sucede en Estados Unidos y que pega a México en el 2008 la crisis hipotecaria que hay en Estados Unidos le pega a la economía mexicana en el segundo semestre del 2008 es en aquellos momentos cuando por primera vez el barril de petróleo que hace unos días se estaba cotizando en números negativos pues en aquel entonces alcanza el máximo histórico de 100 dólares por barril de petróleo unos meses más tarde sucederá la influenza H1N1 la pandemia de influenza en el 2009 precisamente a finales de abril y principios de mayo del 2009 ahorita estamos regresando 11 años en el tiempo a aquella pandemia del 2009 solamente que esta si se los voy a decir quizá está siendo un poco más seria y más prolongada que la del 2009 pero estamos en un viaje de regreso a 2009 todo esto va a provocar una seria crisis en México aunque claro no hay un manejo o un mal manejo de las finanzas públicas muchos se está criticando ahora que el gobierno de Calderón iba a construir una refinería en Hidalgo y no la construyó pero que quede claro no la construyó en gran medida porque le tocó a ese gobierno la crisis del 2008 y el 2009 que en Estados Unidos es considerada la peor crisis económica desde la gran depresión desde la crisis del crack del 29 de 1929 bien todo esto hacia la efervescencia del 2012 a ver quién va a suceder a Felipe Calderón a ver si ahora sí López Obrador podrá ganar la presidencia o no durante todo ese sexenio sonará muy fuerte el nombre del entonces gobernador del Estado de México para el que no esté enterado el gobierno del Estado de México siempre ha estado encabezado por priistas ahí no hubo alternancia no ha habido alternancia ya vamos casi para 100 años de no alternancia en el poder solamente el PRI y el candidato bueno el gobernador entonces del del PRI del Estado de México era Enrique Peña Nieto nuestro querido Lord Peña pues sí Lord Peña era en ese momento el gobernador del Estado de México y es quien será pues prácticamente el único candidato del PRI el único precandidato y posteriormente candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional en el año 2012 por el PRD estará Andrés Manuel López Obrador y en ese momento por el PAN estará Josefina Vázquez Mota de hecho es la primera vez que solamente hubo cuatro candidatos a la presidencia de la república eran ellos tres y se les sumó Gabriel Cuadri por el partido Nueva Alianza y eran ellos cuatro los candidatos a la presidencia de la república y en una elección que vamos nadie puede negar los resultados porque los resultados fueron esos pero en una elección que fue acusada casi con toda razón de compra y coacción del voto pues resulta electo en su momento convirtiéndose ya en el presidente más votado de la historia Enrique Peña Nieto con 19 millones de votos López Obrador acusará de fraude también pero no será un evento tan ríspido como el 2006 porque la gran mayoría estábamos plenamente conscientes de que la gente sí había votado por por Enrique Peña Nieto entonces pues no fue sorpresa el primero de diciembre del año 2012 sucede a Felipe Calderón Enrique Peña Nieto como presidente de la república y unos días después él anunciará que ha pactado con el PRD con el PAN y con el PRI el llamado Pacto por México fíjense lo curioso y esto tiene que quedar para la historia yo estoy seguro que ustedes se acuerdan pero tiene que quedar para la historia a Peña Nieto mientras estaba gobernando pues perdón por la palabra que voy a usar pero es la verdad de pendejo no lo bajábamos es decir nosotros no teníamos otro calificativo que no fuera ese para referirnos al presidente se decía que Peña Nieto era un tarado y de ahí no lo bajábamos sin embargo él muy inteligentemente pacta con los otros partidos para impulsar las reformas que se venían postergando desde hace tiempo el PAN en su gobierno había intentado una reforma petrolera se dará una reforma petrolera en el sexenio de Peña Nieto la reforma educativa que ya se venía desde antes pues ahora se dará la reforma educativa de Peña Nieto vendrán las llamadas reformas estructurales y en gran medida parar esta idea de la guerra contra el narco ojo eso no quiere decir que haya bajado la violencia lo que quiere decir es que el estado mexicano oficialmente para esta situación de guerra contra el narcotráfico y empieza a ocultar en gran medida las cifras de la llamada guerra contra el narco el gobierno de Peña Nieto como todos sabemos se caracteriza por la corrupción la vuelta al PRI en un periódico británico publicaba la mañana del 2 de julio del 2012 un día después de la elección decía los mexicanos votaron por sus demonios y es exactamente lo que sucedió México regresa al PRI retorna a ese partido del cual tanto había despotricado en los años 2000 pero en gran medida esto se da porque hay un descontento hacia el pan hay la idea de que el PRI sí sabe gobernar y se ha quedado en el colectivo la idea de que López Obrador es un peligro entonces muchos no votan por López Obrador en el año 2012 no votan por Josefina Vázquez Mota que fue la primera mujer con posibilidades reales de ganar la presidencia que no la primera mujer candidata eso es muy importante ya antes de ella había estado Rosario Ibarra de Piedra en el 88 había estado Cecilia Soto en el 94 ya antes había habido mujeres Patricia Mercado en el 2006 pero Josefina Vázquez Mota era la primera mujer con posibilidades reales de asumir la presidencia de la república pues bien la gente vota finalmente por Peña Nieto y el gobierno de Peña Nieto es la muestra de que el PRI en realidad no ha cambiado de que no estábamos mejor con el PRI sin embargo algo que se tiene que aplaudir es que si había un manejo por lo menos ordenado de la administración pública federal en el sexenio de Peña Nieto pero ya hay un gran desgaste a la figura de Peña Nieto desde principios de sexenio pero ya en los últimos años los últimos dos tres años completamente sus niveles de popularidad estaban sobre el 20% era un gobierno prácticamente sin pueblo que le apoyase y nuevamente sonaba el nombre de López Obrador que por tercera ocasión va a buscar la presidencia de la república después de algunos eventos interesantes que suceden en este periodo para empezar la década del 2010 pues se caracterizará en primer lugar por el bicentenario de la de la independencia probablemente a ustedes les tocó quizá de pequeños pero les tocó el bicentenario de la independencia en el 2010 y si tiene que decirse el sismo en 2017 que provoca en gran medida la duda entre los mexicanos a ver que vamos a hacer en el 18 que decisión vamos a tomar en el 18 porque este gobierno parece no estar haciendo bien las cosas así que para quienes vivimos el proceso electoral del 2018 yo les puedo decir la sociedad estaba cansada ya y salió masivamente a votar y fue imparable ahí yo se los digo desde mi experiencia yo que fui presidente de una casilla en el en el 2018 pues tan luego abrimos la urna con los votos empezaron a salir todos los votos a favor de López Obrador es decir fue imparable completamente imparable aunque en el 2018 los candidatos eran Ricardo Anaya como recordarán por el PAN José Antonio Mid por el PRI y López Obrador por Morena se crea Morena porque el PRD ya no quiere apoyar a López Obrador ya está coaligado con Peña y bueno unas politiqueras ahí bastante pues bastante complicadas ahora voy a dedicar estos últimos minutitos pues a decirles estamos quizá en un momento histórico sí ahora con la pandemia no quise tocar la pandemia no quise relatar la pandemia porque serán los historiadores del mañana los que hablen de la pandemia y del gobierno de López Obrador y todo esto pero ¿quiénes queremos ser nosotros en los libros de historia del mañana? pensemos esto es reflexión que les dejo para el final del curso les recuerdo dentro de ocho días tendremos el examen de esta materia por favor prepárense para ese examen y esta esta reflexión que les estoy pidiendo es para futuros cursos para futuras clases pero también para ustedes ¿quiénes vamos a ser nosotros en los libros de historia del mañana? eso es quizá de lo más importante bien se nos ha terminado la clase les voy a dejar aquí abajo una pequeña actividad por favor actividades antes del día 30 de abril yo el día 30 corto calificaciones y entrego el primero de mayo si habrá exámenes finales ya se les dijo que habrá exámenes finales si pero solamente voy a calificar exámenes finales ya en la semana del 4 de mayo yo ya no estoy calificando otra cosa que no sean exámenes finales ya no califico trabajos ya nada porque si no me retrasan a mí y se retrasan ustedes tienen una linda semana para poder hacer todo lo que les haga falta pónganse las pilas éxito en sus exámenes y espero que nos veamos en el siguiente curso muchas gracias que tengan excelente día chau chau